¿Qué tal? Mi nombre es Adam Misaiz y en este video lo voy a dedicar un poquito a hablar de lo que es el evento de Solidworks World. En este año se va a hacer en Los Ángeles, California y la verdad es que este evento es de lo mejor que puede haber en eventos de este tipo porque está enfocado mucho a los usuarios, es decir, a la gente que los está atendiendo que son usuarios directamente de Solidworks. Entonces, te cuento un poquito de qué trata. Primero que nada, bueno, es un evento que se hace anualmente, siempre lo hacen en Estados Unidos, al final el programa es de allá. Lo hacen en Estados Unidos, típicamente lo hacen en enero, febrero y lo hacen en los estados al sur, es decir, en Texas, en California, en Arizona. Esto porque, pues bueno, como es invierno, si se hicieran los estados del norte, pues estarías en un chorro de frío y pues no lo aguantarían. Entonces, bueno, lo hacen en los estados del sur, donde no hace tanto frío y que, pues, esté tolerado. Entonces, en este evento consta de cuatro días. Lo que es el domingo, que es cuando inicia el evento, realmente es meramente lo que es registro, lo que es, pues, atender a, en caso de que quiera presentar una certificación, bueno, presentar la certificación directamente, pues ahí en un aula. Hacen otro evento que le llaman Bootcamp, que la verdad nunca he ido, no estoy seguro que es. Ahorita yo, pero se los dejo aquí en alguna descripción. Y bueno, básicamente eso es lo que pasa el domingo. El domingo realmente no hay mucho que hacer. Ya para el caso de los distribuidores, me parece que el domingo hacen como una especie de reunión de, para la gente de ventas, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, el lunes empieza con una plática, es el desayuno, luego es una plática, pues, para todos los que están atendiendo el evento, que en promedio son unas 5.000 personas. Entonces, es una plática para las 5.000 personas donde se muestra un poco, pues, de los avances que ha habido, de lo que va a venir en los próximos años, de algunos casos de éxito, que han estado trabajando con Solidworks, y básicamente es un poquito estar motivando a la gente a seguir diseñando. Otra de las partes de lo que es el evento, son una serie de conferencias que se llevan a cabo lunes, martes y miércoles, que son conferencias de temas variados, o sea, de todo lo que te puedas imaginar en Solidworks es una conferencia. Por lo general son unas 15 a 20 conferencias distintas que se realizan simultáneamente. Entonces, tienes que checar cuáles son, ver cuáles se interesan, o qué temas se interesan, y de ir escogiendo para que vayas armando tu plano, tu horario, de qué conferencias vas a estar atendiendo. El mismo lunes, bueno, son conferencias, hacen también una cosa que le llaman Partner Family, donde son los distintos socios, o, pues, sí, socios de negocios de Solidworks, o sea, los que hacen maquinario, los que hacen, los que venden, no sé, maus espaciales, o los que hacen inversores 3D, o, o los que hacen muchas cosas que se relacionan con el software, por una especie de exposición con varios stands, donde van mostrando, pues, los avances que han hecho, y las novedades que, que traen sus productos. Eso es Partner Family, eso dura, pues, prácticamente todos los días, desde más o menos las 10 y media de la mañana, como hasta las 8 de la noche. Entonces, todo el día está abierto, y, pues, ya si de repente, tuviste un espacio libre o algo, pues, te puedes ir allí, a ver qué, qué es lo que es nuevo. La verdad, también, eso se pone muy padre, y, normalmente, en las noches, y, más bien, en las tardes, una vez que se acaban las conferencias, por ahí de las 6, de 7 a, de 6 a 8, me parece, hacen como una especie de, pues, de, hacen como una reunioncita con canapés, y todo así, como opinión, muy elegante. Lo chido, del lunes, es, el evento que hacen, para los que tienen la certificación de experto, para la CES del UE. Ese evento lo hacen en grande, lo hacen muy exclusivo, o sea, de plano, o sea, te piden tener tu certificación, para poder entrar, si no, pues, bye. Y, las veces que me ha tocado ir, las dos veces que fui por San Diego, en una, por ejemplo, fue, en un portaaviones que está condicionado como un museo, pues, ya te dejan entrar ahí al portaaviones, y, están los simuladores de vuelo, ves lo que hay en el museo, y, pues, también hay bandas de rock tocando en vivo, hay botanas, y, pues, hay todo para pasarte la vida. Y, en otra ocasión que me tocó ir, fue también en San Diego, y lo que hicieron fue que el estadio de los padres de San Diego, lo dejaron como un tour exclusivo, pues, para los que tenían esa certificación, y, pues, ya, te van paseando ahí por el estadio, van así, quizás, la cancha, por los camerinos, por los vestidores, y, al final, pues, también te llevan a una, como, saliendo a una especie de palco, donde, pues, igual, hay música en vivo, rock, hay, pues, también cerveza, y, también, pues, comida para que comas a gusto. Este año, no sé dónde lo vayan a hacer, pero, pues, ya, ya les estaré informando, así que, síganme en redes sociales, específicamente en Instagram, donde voy a estar subiendo más cosas, donde voy a estar recibiendo transmisiones en vivo, y donde voy a estar mostrando todo lo que se está viviendo en el evento. Pero, bueno, eso para el lunes, el martes, igual, es la, la conferencia al inicio, la serie de conferencias, el Partner Pavilion, pero el martes hacen un evento, pues, bastante grande, donde ahora sí son los cinco mil asistentes, estos martes en la noche. Entonces, lo que me tocó una vez en San Diego, es que cierran lo que es la quinta avenida, y todos los bares de la quinta avenida, todos los bares, el que quieras entrar, cheve, comida, y, también, pues, artistas callejeros, varios performance, igual, bandas de rock tocando en vivo, y, la verdad, también se pone bastante padre. Eh, el año, bueno, la siguiente vez que me tocó ir, que también fue en San Diego, el evento fue, como una especie distinta, la verdad, no sé qué es, ahí pegado a lo que es el, el centro de convenciones de San Diego, y allí, pues, igual, o sea, fue un música amigo, DJ, fueron algunos chavos de, unas bicis de MX, haciendo afrobancias, y, también, varios tipos de performance, pero fueron también varias cosas. Me han contado que luego, en otros años que han sido en Orlando, ya se cierra en el parque Universal, y estás allí con todas las atracciones, y, y también, todo lo que quieras hacer. Este año, en particular, tampoco se te voy a hacer, entonces, también lo voy a estar transmitiendo. El miércoles, pues, ya está más light, es como que la, la conferencia de cierre, igual, serie de conferencias, igual, el parque paville, y, pues, básicamente, hasta ahí quedó. El miércoles, en la noche, hacen una cena, pero ya es exclusivo para distribuidores, donde, pues, ya van hablando de, pues, cuestiones comerciales, que, que para ingeniería, pues, no, no, no nos, no nos interesan tanto. Entonces, bueno, eh, básicamente, es lo que cubre el evento, y, de nuevo, este año, yo lo voy a estar cubriendo del 4 al 7 de febrero. Síganme en redes sociales, síganme en Instagram, es donde voy a estar publicando más información del evento como tal. O sea, la cobertura del evento la voy a hacer, principalmente, en Instagram. Bueno, como quieran, en YouTube y en Facebook voy a estar subiendo también lo que es un video como resumen, con los highlights de todo lo que se vivió en las conferencias. Entonces, yo lo que quiero con esto es transmitir un poquito la vibra, porque, la verdad, el evento, pues, sí es un poco costoso. La pura entrada son mil dólares, más vuelos, más hospedaje, más, todo eso. Entonces, es muy complicado que te lo paguen el trabajo, que te lo pagues tú mismo. Entonces, por eso mi intención de ir y traerles un poquito como que toda esa vibra de lo que hay en el evento. Cómo se vive y, pues, también que queden motivados y que trabajen con muchas ganas. Y, ¿por qué no? Pues, esperemos que si esta comunidad crece mucho, si se comparte lo suficientes y llega al grande rasgo, mi meta sería para el próximo año estar rifando un pase de cortesía todo parado al evento Solidworks World 2019. Pero, para que eso sea posible, pues, necesito que me ayuden a compartir y que me ayuden a llegar a más gente, porque si esto no tiene gente, pues, ni de dónde saco para llevarme a todo mundo.